Soy Antonio Luis Gómez Beltrán y he tenido la suerte de ser invitado para pasar una noche de tertulia con los asistentes a este foro de Gran Calado. Mi materia principal, en lo que yo mejor me defiendo y me domino, es en este asunto que tengo aquí, que es sobre la Armada Invencible como vulgarmente desconocida. En realidad, para mí es la Armada de 1588. Procuraré desvelaros una serie de desmitificaciones de mitos que se han ido produciendo en 500 años de historia y más a partir del siglo XVIII, cuando los historiadores, los historianos, buscando su mito fundacional, se fijaron en aquel 1588, que aparentemente fue una gran victoria para ellos y una gran derrota para nosotros, cosa que también, desgraciadamente, tenemos tan asumida que nos duele y nos escose mucho. Yo, con mis conocimientos y con mis datos que he podido recabar y en mis publicaciones de mis libros y de mis artículos, os haré este viernes que viene, viernes día 12 de noviembre a las 10 y cuarto, os haré llegar mis conocimientos y mis anotaciones y haceros ver que hay otra forma de ver el tema de 1588 y en vez de Armada Invencible habría que llamar la Armada de 1588. Muchas gracias. ¡Gracias! ¡Gracias!